Toda la información que usted necesita conocer la tiene aquí en Telepaís Edición Central. A continuación, nuestros titulares. Acusado de provocar incendios, el ciudadano norteamericano fue presentado ante un juez cautelar y quedará detenido preventivamente porque existen las evidencias de que él causó el fuego en la zona de Virubiru. Investigan incendios provocados. La ABT citó a varias personas desde inicios de agosto que serían sospechosas de iniciar el fuego en zonas agrícolas y ganaderas que después se expandieron generando graves focos de quema. Preocupan delitos de violación. En menos de una semana, seis hombres fueron denunciados por abusar de sus propias hijas. Pese a los esfuerzos destinados a prevención, los hechos de abuso siguen aumentando. Investigan sobre precio en la Alcaldía. La Fiscalía Anticorrupción inició una investigación de oficios sobre las supuestas irregularidades en la compra de bandas distintivas y banderas por parte del Consejo Municipal. Denuncia contra YPFB. El senador Oscar Ortiz asegura que la planta de Bulobulo expulsó vertidos contaminantes. El director de la planta señaló que aún no fueron notificados.